Nos gusta estar cerca de ti y darte momentos llenos de emoción, diversión y entretenimiento. Por eso creamos una plataforma para ti y tu familia. Ahora te vamos a mostrar cómo funciona. Ingresa a www.confamiliar.com.me gusta Una vez estás en la plataforma, busca el evento de tu interés. Allí encontrarás toda la información. Luego da clic en el botón Regístrate. Llena el formulario de inscripción y listo. Al correo que acabas de registrar, te llegará una notificación con información del evento. Da clic en el botón Ir al evento. A continuación se abrirá una nueva ventana, donde podrás disfrutar de este desde la comodidad de tu hogar. Recuerda que si te conectas desde un celular, puedes girarlo para disfrutar en pantalla completa del video. Visita regularmente el portal y entérate de todo lo que Confamiliar Risaralda trae para ti. Porque hoy estamos más que nunca contigo.